No ha hecho sencillo Poder quebrar la magia en la que estás Y eso es muestra de sus fuerzas Sí, sí, bueno, primero agradecer a los microemprendedores Que como siempre vienen, están aquí Con todo lo que producen, con tanto afecto, ¿no? Con tanto arte Y bueno, también acá tenemos en exhibición Los juguetes que se van a sortear, va a haber juegos Allá los peloteros ya están llenos Como bien vos decís, pese a este día Que no es precisamente el día más maravilloso Pero bueno, la gente seguramente va a venir La plaza siempre con boca Y bueno, unos matecitos Un poco de juego para los chicos Y que disfruten, que es su día, ¿no? Nosotros que ya tenemos niños no tan niños Uno mira a los chicos un poco con nostalgia A ver, ay, qué hermosa niña Martina, ¿cómo se llama esta niña? Decirle cómo te llamás ¿Cómo te llamás? Martina, decimos ¿Cómo? Oh, ahí lo dice despacito ¿Cuánto tiene Martina? Un año y medio ¿Un año y medio? ¿Y ya subió? Sí, subió Está jugando Está tosiendo Bueno, Martina, ¿qué te regalaron? ¿Qué le regalaron? Una muñeca Una bebé Una bebé ¿Un bebé? Ay, qué lindo Bueno, un besito, Martina ¿Me da un besito? Oh, Tomás, Martina ¿Cómo te llamás? Antonella Antonella ¿Vos qué edad tenés? Ocho Ocho, o sea que ya tenés que estudiar ¿Estás estudiando? Sí ¿A qué grado vas? A segundo ¿Y cómo va eso? Bien No, pero hoy no hablemos de la escuela Hoy vinimos a jugar ¿Ya te subiste? Sí ¿Y qué tal? ¿Te divertiste? Sí ¿Y vos cómo te llamás? Agustina Tenés, Agustina Bueno, vos estás con ella ¿Qué edad tenés, Agustina? Ocho ¿Son amiguitas del barrio? Hermana Ah, es tu hermana ¿Y tienes las dos ocho? Sí ¿Cómo te llamás vos? Yamil Yamil, la mirá cómo hablas Jasmin 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 Escucho mal, estoy sordo yo ¿Y eso qué lindo? ¿Te lo trajeron de regalo? ¿Sí? ¿Vos querías eso? ¿Ya te subiste a los jueguitos? Ella está saltando ¿Qué tal? ¿Cómo le estamos pasando? Muy bien, por suerte ¿En boca alguien? No, todavía no emboco ninguno ¿Yo no puedo probar? Sí, pruebe ¡Está bien! Chuchu, 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 chuchu Ya no va basura, ya no va de esa mierda, ya no Sous-titrage ST' 501